Agradecemos la presencia en este programa del señor Manuel Cabral. Manuel Cabral es el Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Díganse, los empresarios que trabajan básicamente el tema de la generación, ¿cierto? Sí, bueno, muchas... Algunos distribuyen. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Sí, Ejecutivo representa todo el sector privado que tiene inversión en el sector eléctrico dominicano. Puede ser como generador o como distribuidor. Como distribuidor, sí. Bueno, lo primero le voy a preguntar. Se supone que ayer se iba a estar firmando el pacto eléctrico, que es una aspiración viejísima. Una de las primeras reuniones del presidente para ese pacto fue nada más tomar la presidencia en el 2012, justamente con ustedes. Entonces, ¿le tomó por sorpresa que no se haya llegado a un acuerdo? ¿Qué sabe de lo que ocurrió? ¿Cómo fue que de repente se aborta una vez más un proceso que ha sido tan largo? Sí, la verdad que esa última parte es buena resaltar. Este ha sido un proceso sumamente consensuado, que han participado en él diferentes partes de la sociedad dominicana, sector social, sindical, académico, gobierno y sector empresarial. Así que tú tienes ahí una buena representación, o casi la totalidad de la representación, de la sociedad dominicana y que negoció por más de tres años el pacto, que está listo para firmar desde diciembre del 2017. Dígase casi un año y tres meses. No se firmó en ese momento. Entendimos que por temas de que el presidente quería incluir partidos políticos en la firma, eso fue en el 2017, y durante todo este tiempo, como usted ha visto, el sector privado y otros sectores de la sociedad han abocado a que no se olvide el pacto, que el pacto está ahí y que hay que firmarlo. Y sorpresivamente esta semana, el lunes, pues nos llega una convocatoria del Consejo Económico Social, que es el ENTE, que coordinó por mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto, entonces ya vamos a firmar para ayer, miércoles, a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional. Esa información la recibe usted el lunes. El lunes, sí, en la mañana, por e-mail. Rápidamente nos comunicamos con el Consejo, les reiteramos que estamos en la mejor disposición de firmarlo, es decir, que cuente con nosotros. Rápidamente, porque nosotros tenemos actores no solo institucionales como es ADIE, sino también actores como agentes del mercado, los generadores, etc., que fueron partícipes por decreto de la negociación, y le decimos que todos los actores que representan el sector están listos para firmar. Inclusive le mandamos un listado de los actores con nombre, apellido, estas personas son las que se van a acercar mañana, miércoles al Palacio a firmar el pacto. ¿Y qué pacto se había llegado? Bueno, o sea, tenemos una realidad. El Partido Revolucionario Moderno ha dicho que no está de acuerdo. Bueno, tengo a Paliza, lo voy a poner, porque la pregunta que le voy a hacer ahora está, digamos que vinculada a ese rol del PRM, en el sentido de que, de los acuerdos, de a qué acuerdos se había llegado. Veamos a Paliza, por favor, cuando se refiere, saben que el PRM incluso emitió un comunicado, que yo le invito a usted a que lo lean, porque no tenemos tiempo para detallarlo todo, pero son 10 puntos. Paliza lo resumía de este modo. Hemos hecho público un comunicado donde se incluyen esos puntos que vienen, desde eliminar el grado a grado en algunas concesiones que se habían dado como consecuencia de un decreto, el decreto 62-18, que pedimos que se, por cierto, se derogue. Queremos la aplicación y el cumplimiento estricto a la Ley General de Electricidad. También estamos solicitando transparentar los procesos que se darán de licitación de la compra de la generación eléctrica que hará Punta Catalina en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Ellos están pidiendo estos 10 puntos. Usted es un actor, usted representa a un actor importante, que es el empresariado que tiene intereses en el sector energético. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eso no se discutió? ¿Se excluyeron estos puntos que el PRM había dado? ¿Se discutió y se decidió dejarlo fuera? ¿O en algún momento se creyó que estaban incluidos? Sí, los puntos planteados por el PRM son puntos muy válidos. Lo hemos leído. El cumplimiento a la Ley General de Electricidad, yo creo que todo es lo que queremos. Nosotros desde el sector, eso es lo que abogamos, a que hay un fiel cumplimiento, un tajante cumplimiento a la ley, que no se ha cumplido a cabalidad nunca en la República Dominicana. Pero el pacto precisamente busca que la ley se cumpla. Sí, un poco, son las cosas dominicanas, ¿verdad? Pero el pacto hace unas transiciones, por ejemplo, en temas tarifarios, en temas de reducción de pérdidas, hay unos compromisos acordados entre los diferentes sectores para llegar a cumplir la ley a cabalidad. Entonces, es como el huevo y la piedra. ¿Qué tú quieres primero? Tú quieres que se cumpla la ley y después pasas al pacto. Porque si la ley se cumpla a cabalidad, como el senador París acaba de decir, no hay necesidad de un pacto eléctrico. Todo lo contrario. Es decir, esto es un menú, esto es un menú que estamos buscando, una receta para que se cumplida. Otro de los comentarios que vi de... O sea, pero, perdón, lo que yo pregunto es porque usted estuvo en la... ¿Cuándo fue la última vez que se reunió la mesa de diálogo? ¿A finales del 2017? ¿A finales del 2017? Creo que fue como agosto o septiembre del 2017. En ese momento se sabía que la discusión ya se había llegado a un consenso. O sea, se dijo, estamos en un consenso. Porque ayer, el lunes se llama firmar. Quiere decir que en esa última reunión, o en algún momento, ustedes todos llegaron a un consenso. Pero claro, hay un documento listo para firmar desde el 2017. El 21 de diciembre del año 2017, había un documento que se iba a firmar ya listo. El documento que se nos proporcionó a nosotros esta vez, es exactamente el mismo documento que quedó para firma en el 2017. ¿Y en ese momento el PRM no objetó ese documento? El PRM se retiró de las negociaciones en ese momento. Ah, ya. En ese momento no. Antes de yo entrar en el sector, se retiró en un momento dado de la negociación del pacto. ¿Por qué se asumía que iba a firmar entonces ahora, si se había retirado antes? No, es ir a eso. ¿Entiendes? O usted, es que quiero aclararme, ¿por qué razón el gobierno? Porque hay dos hechos que vinculamos, pero lo vinculamos oficiosamente. El PRM dice, nosotros no vamos a firmar. Y el gobierno desiste de la firma. Cuando desiste de la firma, lo hace porque el PRM no va a firmar si ya se sabía que estaba retirado, o hay otras razones. ¿Por qué razón se quedó sin efecto la firma de ayer? Esa lo desconocemos totalmente. Usted no lo sabe. La razón fehaciente de por qué no hubo firma en el día de ayer del pacto eléctrico, la desconocemos. Nosotros lo enteramos. No obstante, hicimos toda la preparatoria, buscamos el documento que se iba a firmar. Hablamos con todos los representados y mandamos la firma, es decir, los nombres que se iban a firmar, no enteramos en la prensa. De que no se iba a firmar. En un diario digital, que fue el primero que lo publicó, ahí no enteramos nosotros de que se había desistido de la firma del pacto. ¿Por qué no se va a firmar? Lo desconocemos. La verdad que no entendemos. Nosotros en este momento lo que abogamos es que si no se va a firmar el pacto, entonces que pasemos a un proceso de llevar a un cumplimiento total de la ley general de electricidad, en el cual todos los actores se acaten por las disposiciones de la ley. Ahora, lo que sí quería mencionar, por ejemplo, vi uno de los comentarios del PRM, de que decían de que uno de los temas importantes para ellos era que las distribuidoras de electricidad, es decir, las tres EDES, ninguna de las tres publicaba estados auditados. Eso es algo que nosotros hemos venido hablando de hace años. Desde el año 2012, ellos tienen razón. Desde el año 2012, las EDES no publican estados auditados. No sabemos si lo auditan. ¿Y por qué? No sabemos si lo auditan, ni si no simplemente no tenemos conocimiento de eso. Ni nunca se ha dado. Eso es clave. Estamos hablando de que es el problema mayor en cuanto al estancamiento del sector eléctrico dominicano. Entonces, se debe de pasar la página. ¿Qué pasa? En el pacto, y fuimos partícipes de esa negociación, duramos días discutiendo con el equipo negociador del gobierno, cómo, cuándo y qué tipo de publicación tenían que hacer las EDES. Todos los años, en qué periodo y qué iba a contener. Es decir, que hay un compromiso. Y el pacto así lo establece. Entonces, si es lo que quiere el PRM, hay una receta ya incluida en el pacto. Ahora, si no queremos firmar el pacto porque no se quiere firmar el pacto, por una posición tajante, entonces vamos a cumplir con la regulación dominicana. Y las EDES son empresas públicas. Como empresas públicas, tiene que darle a la sociedad dominicana, no a nosotros, que somos los participantes del sector privado, sino a la sociedad dominicana completa, claridad y transparencia en cuanto a lo que ellos manejan de los fondos públicos. Yo lamento que, por una razón de que usted tenía un compromiso previo, quizás en otro momento podemos hacer una entrevista un poco más amplia, porque ya que ustedes han estado participando, son voces importantes del proceso. Y no voy a hacerle todas las preguntas que probablemente la gente requiere. Pero simplemente ya al final, cuando hoy yo he pasado aquí todos los videos desde el 2014, 2015, 2016, 2017, que vuelven y se paran, se sientan y se mueven. Y tú dices, bueno, pero esto no va para ningún sitio, y eso es un gran fracaso. Era una intención del gobierno llegar a un pacto eléctrico. Digamos que ha fracasado en ese fin. Bueno, yo creo que hemos fracasado como sociedad, si no logramos la firma del pacto eléctrico. Porque el pacto eléctrico no es aislado. El pacto eléctrico es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030. Y si no somos capaces de lograr que el sector eléctrico avance como debe de avanzar, entonces, ¿cómo, como sociedad, podemos nosotros sentirnos que vamos a avanzar realísticamente? Un tema del pacto, por ejemplo, es la reducción de pérdidas. El pacto establece reducción de pérdidas de las tres edes en cinco años. ¿Qué hemos visto en el año y tres meses que no se ha firmado el pacto? Que de este, una de las tres edes, ha aumentado el nivel de pérdida. O sea, que vamos en retroceso. Las otras dos han reducido, pero de este ha empeorado. Correcto. Entonces, si tuviéramos las métricas que establece el pacto, lo pudiéramos publicar y decimos, el compromiso es este, hay una de las tres edes que no lo está cumpliendo, pero no tenemos esas métricas para poderle imponer a los actores del sector. Bueno, evidentemente, este es un tema que lleva más. Muchísimas gracias por aceptar y que además fue algo rápido, dado la, yo apenas a Jeff, verdaderamente le llamaba, porque evidentemente por los sucesos que han ocurrido. De modo que posteriormente podemos hablar un poco más de este proceso que es fundamental para el país. Claro, cuenta con eso. Muchísimas gracias al señor Manuel Cabral por estar esta mañana. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, que son los actores del mundo empresarial en el sistema energético. Gracias a él y gracias a ustedes. Luego seguimos, porque este es un tema que da para más. Por supuesto, la gente lo paga en sus casas con apagones. Así que hasta mañana, aquí nos encontramos de nuevo. Gracias.